Dabnificados por los sismos de septiembre del año pasado en Cuchitán de Zaragoza, llevaron a cabo una nueva protesta frente a la sucursal Bancefi, en Avenida Hidalgo, para exigir la entrega de los recursos que a cinco meses de la tragedia siguen pendientes. Los inconformes protestaron con una manta que utilizaron para cerrar el paso vehicular sobre esta céntrica vialidad, sin afectar las actividades de la sucursal bancaria, que continuó abierta al público. El administrador del mercado municipal 5 de septiembre en Cuchitán de Zaragoza, José Alfredo Martínez Santiago, informó que los 800 locatarios de este centro de abasto, ubicado en el corazón de la ciudad, aceptaron la reconstrucción del inmueble, que se realizará con recursos de al menos tres fundaciones. Dijo que después de dialogar con expertos en la materia, los locatarios aceptaron la reconstrucción, que estará a cargo de las empresas ACVE y Colinas de Buena. A pesar que los servicios de salud de Oaxaca cedieron a las demandas de pago de gremiados a tres secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, así como pagar los salarios atrasados y la revisión de los contratos laborales, el personal de salud de Tuxtepec se mantiene en asamblea permanente y con ello en paro de labores, aunque las áreas de emergencia y hospitalización no se han dejado de operar en los ocomios de este municipio. Estudiantes de diversos niveles de San Juan Bautista Tuxtepec acusaron de omisión del Edil Fernando Bautista Dávila, surgido del PT y quien busca la reelección en el cargo y protección de la UOC tras ser agredidos por transportistas afiliados a esta organización.